Porque nadie me ha salvado, porque nadie me ha salvado como tú Porque nadie me ha cambiado, porque nadie me ha cambiado como tú Porque nadie me sostiene, porque nadie me sostiene como tú Y por eso, por eso y mucho más No hay nadie como tú Sí señor, no hay nadie como tú, Jesús Vamos a escuchar a todas las hermanas cantándole No hay nadie como tú Vamos hermanas, díganle al Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú A ver todos los varones cantándole al Señor No hay nadie como tú 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 Porque nadie me ha salvado Porque nadie me ha cambiado Porque nadie me ha cambiado No hay nadie como tú Porque nadie me ha cambiado Porque nadie me ha cambiado No hay nadie como tú Porque nadie me ha cambiado al Señor No hay nadie como tú 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 Porque nadie me sostiene como tú Porque nadie me escucha como tú Porque nadie me ayuda como tú Por eso hay muchas, muchas cosas más No hay nadie como tú Sí, Señor Jesús, no hay nadie como tú No hay santo, no hay poderoso como tú, Señor Te alabamos, te bendecimos Aleluya, si ese aplauso es para el Señor, dáselo al Señor, amén Aleluya, porque Él es digno de ser alabado Tenga la bondad de tomar su lugar, hermano Gracias, usted que tuvo la malidad de pararse Por favor, tome su asiento Muchas gracias, Pastor Juan Que Dios los bendiga Realmente soy el hermano Wilson de Kuhm A una bendición conocerlos El Señor me ha conseguido cinco grabaciones Y si el Pastor me permite poner el material Pues a la salida Ahí, si usted desea conocer más el hermano Wilson de Kuhm Muchas gracias, que Dios les bendiga Muy amable Gloria a Dios Gracias a mi hermano En esta tarde preciosa Gracias, gracias Quiero, antes de iniciar, darle la bienvenida A algunos hermanos que por primera vez están en este lugar La hermana Lucía y su esposo Encarnación Dios les bendiga Bienvenidos, la familia a este lugar Hermano Ramel Díaz y su familia también Dios les bendiga Que Dios les dé grandes bendiciones Quiero a seguir tratando este tema que Dios me concede en este día Acerca de algo tan importante que debemos de cuidar Y de defender los hijos de Dios Y en esta cuarta etapa Quiero tratar acerca de la importancia que tiene entender La bendición que tiene el tener un oído dócil Para oír siempre la palabra de Dios En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio Comienza diciendo Y será que si oyereis diligentemente la voz de Jehová tu Dios Para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te pondrá alto sobre las gentes de la tierra Y eso es precisamente lo importante de esto Que Dios nos dio una posición Nos dio algo que tiene que ser diferente Algo que sobrepasa a lo que es el nivel de la gente común De la gente que probablemente no ha recibido todavía La salvación de nuestro Señor Jesucristo La nueva especie que Dios está criando La nueva criatura Viene con esa garantía De que Dios Con su promesa Con su palabra La puso sobre lo alto Alto sobre las gentes Eso significa que Dios nos dio una posición De privilegio Para que nosotros podamos mantenernos sirviendo al Señor Para que nosotros entendamos que El hecho de servir a Cristo Es un privilegio maravilloso Que cada día nos hace entender mejor Las promesas que Dios nos está dando Pero tenemos que aprender Escuche muy bien esto A defender el lugar que Dios nos dio Porque va a haber alguien Que siempre va a estar en contra Queriendo destruir Queriendo terminar con esa obra Que Dios está haciendo En cada vida y en cada creyente Decía que la nueva criatura La nueva especie que Dios cría Tiene garantía de parte de Dios El creyente tiene la garantía Si no le funciona De acuerdo a lo que la Biblia promete Entonces Dios promete regresarle su vida antigua Dios promete regresarle nuevamente Su vida pasada Devolverle sus pecados Si no salen las cosas Como Dios lo prometió ¿A quién le gustaría Esa clase de devolución? Yo creo que a ninguno En este lugar ¿Verdad? Sería una devolución Que no tendría sentido Mejor Sacrificarnos O sacrificar Este Este Cuerpo Este El tiempo Que estamos aquí Para que funcione bien Para Dios Vamos a hacer todo lo posible Para mantenernos Para poder mantenernos Y poder seguir hacia adelante A la meta A la cual Cristo Nos ha llamado Tenemos ya Claramente Y muy bien Determinado En nuestra elección Así que Vamos a examinar Las garantías Que vienen De parte de Dios Para poder Mantenernos Y para poder Seguir hacia adelante En el capítulo 28 Del libro de Deuteronomios Habla precisamente De las garantías Que tiene Aquel que ha recibido A Cristo Como su Señor Y su Salvador Comienza diciendo Si pones Oído atento A la voz de Dios Para guardar Y para poder Por obra La palabra Que estás escuchando La palabra Que estás recibiendo De parte de Dios Entonces dice El versículo 2 Que vendrán Sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Cuando aprendas A oír Diligentemente La voz de Dios Quiere decir Que hay garantía Cuando nosotros Ponemos atención A la palabra Cuando la creemos Con todo nuestro corazón Cuando le mezclamos Fe a lo que oímos Cuando creemos Que Dios está De alguna manera Dándonos lo mejor Que cada uno De nosotros Necesitamos Si Él es nuestro Criador Creo que a través De esta palabra Él sabe Cómo mantenernos Él sabe Cómo darnos Esas bendiciones Lo único Que Dios desea Es que tengamos Un oído dócil Para oír La palabra De Dios Y la garantía De que la nueva especie Que Dios está criando De que la nueva criatura Que Dios está formando En cada vida Y en cada corazón Tiene realmente La garantía De parte de Dios Dice el versículo 3 Bendito serás En la ciudad Bendito serás En el campo Bendito el fruto De tu viente Bendito el fruto De tu trabajo Versículo 4 Y quiere decir Que de ahí para adelante La garantía De que todas Estas bendiciones Son parte De la promesa De Dios Es una bendita Y gloriosa realidad Para todos los creyentes Para la iglesia de Cristo Para los que han creído En nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Aquí notamos Que Él está hablando De cláusulas importantes Que la iglesia de Cristo Debe de conocer Para reclamar Lo que le pertenece Y para mantenerse En el sitio Y en el lugar Que Dios ya eligió En el lugar Donde Dios la puso En el lugar Donde dijo Que estaríamos Y somos fieles A Él En el versículo 13 Sigue diciendo Acerca de esta garantía Y te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás encima Solamente Y no estarás debajo Eso quiere decir Que Dios levantó De alguna manera De una manera especial Aquellos que le han creído Ha levantado Aquellos que han confiado En Él Ha levantado Aquellos que han creído Seriamente En la palabra De poder Y la están poniendo Por obra Para que esa garantía Comience a funcionar En nuestras vidas El Señor Jesucristo Dijo Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán Por añadidura Quiere decir Que la añadidura De Dios Es la garantía De que Él cumple Con sus promesas De que todo lo que nos dijo Es verdad Y que lo va a cumplir Al pie de la letra Cuando Él venga Para llevar a su iglesia Al reino De los cielos Aquí notamos Que realmente Es un ensalzamiento Que viene De parte de Dios No es de ninguna persona No es de ningún Personaje prominente Que pudiéramos Poner toda nuestra Confianza En Él Aquí sobre la tierra Sino que Está hablando De un ensalzamiento Especial Que solamente Dios puede hacer Nadie tiene La capacidad De ensalzar Como Dios Lo está queriendo hacer Aquí en esto Que estamos tratando Este capítulo 28 De Deuteronomio Habla precisamente Del ensalzamiento Que Dios Le puede dar Aquellos que le creen Aquellos que confían En Él Aquellos que declaran La palabra de Dios Y la creen Con todo su corazón Que la hacen suya Que la hacen Como el pan nuestro Que lo hacen Como un alimento Constante Para sus vidas Para sus almas Para su espíritu Que se llenan De esa palabra Que confían en ella Que se la comen Que la disfrutan Que todo lo que oyen Y todo lo que leen Sienten que les llena Que les fortalece Que les satisface Que les da Lo que sus almas Están realmente necesitando Esa es la palabra Del Señor Que llena todos los huecos Que llena todos los vacíos Que es capaz De quitar Todas las tristezas Del corazón del hombre Que es capaz De quitar Todas las amarguras Que es capaz De cambiar Nuestro lamento Nuestra tristeza En baile Y en alabanza Que glorifican El nombre poderoso De Cristo Nuestro Señor Es la razón Porque usted mira Alabanza Adoración Porque hay agradecimiento En el corazón del hombre Porque hay agradecimiento En aquellos que le han creído A Dios Y ahora disfrutan De lo que hace La iglesia de Cristo Debe de ser una iglesia Llena del poder Del Espíritu Santo Llena de alegría Llena de gozo Porque la salvación Ha llegado A nuestras vidas Bendito sea su nombre Aleluya Que grande eres Mi Dios Dios Es el que sabe Como ensalzar Y como levantar El humillarse Es de parte De nosotros El ensalzar Es de parte De nuestro Dios Dios dice Grande Es el Señor Nuestro Y de mucha potencia Dice el Salmo 147.5 Se maravillaba David Y luego Seguía diciendo Él Ensalza A los humildes Y humilla A los impíos Hasta la tierra Quiere decir Que el ensalzamiento Viene De parte De Dios Él es El que levanta Él es el que nos pone No por cola Sino por cabeza Eso quiere decir Que Él es El que puede hacer posible Que esta nueva especie Que Él esté criando Desarrolle Los sentidos espirituales Para que se mantengan arriba Para que se mantengan En las alturas Para que confíen En las alturas Y que pongan su vista En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque el lugar De la iglesia de Cristo No está aquí En la tierra El lugar De la iglesia de Cristo Es en los cielos Nuestra vivienda Es en los cielos De donde también Estamos esperando Con mucha paciencia A nuestro Salvador Yo sé que un día Él va a aparecer En las nubes De su gloria Para llevarnos A ese lugar Que Él ha prometido Para llevarnos A esa ciudad Que Él tiene Preparada Para nosotros Él dijo Voy pues a preparar Lugar para vosotros Para que donde yo estoy Dijo el Señor Ustedes también Estén conmigo Que promesa tan gloriosa Nos ha dado Cristo Que promesa tan gloriosa Amén Señor Amén, amén Que emocionante Es hablar de la palabra Del Señor Pudieron dar horas Aquí hablando Quiere decir Que aquellos Que hemos recibido La garantía Del Calvario Conocemos esto ¿Por qué Vamos a descuidar Tan grande garantía Que tenemos? No es justo No es posible Usted y yo Venimos a Cristo Para estar En las alturas Con Él Es la promesa Que Él nos dio El apóstol Pablo Decía en Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Que Dios Los bendiga Dijo el apóstol En lugares Celestiales En Cristo Jesús En otras palabras Lo que Dios Quiere es que Quitemos la vista De las cosas De la tierra Porque la tierra No tiene seguridad La tierra No es un lugar seguro Para la iglesia Del Señor Esa es la razón Porque Él quiere Darle un lugar seguro A su iglesia Un lugar eterno Un lugar en las alturas Un lugar donde No tiene nada que ver Donde dice la Biblia Que la polilla Y el orín No corrompen Eso quiere decir Que Dios tiene algo Grande preparado Para nosotros Eso es algo Que Dios ha dicho Que tiene que cumplirse Y yo lo he creído Con todo Mi corazón Que se tiene que cumplir Si Él dijo Tiene que ser Si Él dijo Tiene que ser Si Él dijo Tiene que ser Tiene que cumplirlo Dios Me gusta eso A ver diga Si Él dijo Tiene que ser Dígalo con todo Lampague Pase lo que pase Aquí sobre la tierra Tiene que cumplirse Lo que Él nos prometió Tenemos esa garantía De parte de Dios Usted Y yo decía Venimos a Cristo Para entrar En ese ambiente celestial Al cual hemos sido llamados Esos lugares celestiales De lo que habla el apóstol Pertenecen A nuestro espíritu A nuestra devoción Y no debemos de aceptar Nada menos Cada uno de nosotros El sitio de los que aman a Cristo No es Con las cosas de abajo Sino con las cosas de arriba Allí está precisamente Puesta nuestra mira Nuestra confianza Nuestra devoción Y todo lo que nosotros seremos En lugares celestiales Es el lugar preparado Para la iglesia del Señor Es el lugar preparado Para los creyentes Es el lugar preparado Para aquellos que habían De creer en Jesús Y nosotros Ya hemos creído En Cristo Nosotros ya hemos Confesado Que Él es nuestro Señor Que Él es nuestro Salvador Que Él es nuestro Príncipe Que Él es el que vino Y nos enemistó con Dios A través del sacrificio De sangre A través del sacrificio Derramado en la cruz Del Calvario Ahí es donde Dios Hizo la reconciliación Así que desde ese día Que nos reconciliamos Estamos con Él Estamos en novedad De vida La muerte Ya no es parte De nosotros Ahora estamos En las manos Y encerrada Nuestra vida Está en Cristo Asegurada Con Dios Desde el día Que le creímos Por eso en esta tarde Alégrese Y gócese Porque las bodas Del Cordero Están muy cercanas Está a punto De acontecer Lo glorioso Donde vendrá El Señor Y va A poner El sitio Y llevarnos Al sitio Al cual Él ya nos programó Hay garantía ¿Verdad que sí? Para la nueva especie ¿Verdad que sí? Hay garantía Para la nueva especie Hay garantía Para el Hijo de Dios No estamos en vano En este lugar Estamos aquí Porque Dios Nos hizo el llamado Él fue el que nos escogió De donde nos encontrábamos Él nos llamó Desde el mundo Para ofrecernos Algo grande Y precioso Eterno Glorioso En los cielos Esto es algo De parte de nuestro Dios Aleluya El sitio De los que aman A Dios Nuestro Señor Es alto Sobre las gentes Está diciendo Deuteronomios Capítulo 28 Versículo 13 Es alto No es de abajo Decíamos que Dios Siempre cuando rescata A los A los suyos Siempre los levanta En alto No los deja Por abajo Como en el caso Del diluvio Él levantó A Noé Y a su familia Y todos aquellos Que no habían creído En Dios Quedaron por abajo Por qué Porque no se Percibieron Porque no creyeron A la palabra De Dios Y Dios Levantó A los que Creyeron En Él Levantó Y salvó A la familia De Noé Y de ahí Precisamente Inició La nueva era Del mundo Por eso es que Dios Nos llamó Para estar Alto Arriba Sobre las Gentes En lugares Celestiales Estas alturas Es a donde Pertenecemos Todos los que Hemos creído En Jesús No indican Orgullo No es Vanagloria No es Arrogancia Decíamos El único Que lo puede Hacer El único Que puede Levantar El único Que puede Dar ese Honor Es Dios Bendito Su Nom Así que No estamos En arrogancia Ni en vanagloria Estamos creyendo A promesas Divinas Estamos creyendo A promesas Gloriosas Oh Gloria al Señor La experiencia De las alturas Que tenemos Los hijos De Dios No es En la carne No es De aquí No es De la tierra Más bien Como decía El apóstol Que juntamente Nos resucitó Y así mismo Nos hizo Sentar En los cielos En gloria Con Cristo Jesús Pero desde El día En que nosotros Le creímos A Dios Hubo Este Acontecimiento Ay no sé Cómo decirlo Cómo explicarlo Que desde Ese momento Dios hizo Un cambio Radical En nuestras vidas El apóstol Pablo dijo Ya no vivo Yo Ya estoy Sentado Con Cristo En gloria Quiere decir Que Él estaba Seguro De lo que Que lo que Dios le había Prometido Tenía que Cumplirse Y él Hablaba En la fe Él hablaba Creyendo Lo que Dios Le había Prometido Y en esta tarde Y en esta tarde Creo que usted Y yo También podemos Utilizar El lenguaje De la fe Para poder Creer Que Dios Ya nos Resucitó Para poder Entender Que Cristo Ya nos Tiene Allá En gloria Véase Véase Efesios 2 6 Juntamente Nos Resucitó Y así Y así mismo Nos hizo Sentar En los cielos Con Cristo Jesús En las alturas Dios nos Llamó Para estar En las alturas Para estar Arriba Para estar Arriba Para estar Arriba Aquí el apóstol Está hablando De un Hecho Y de un Presente De algo Que sucedió En la nueva Criatura De algo Que sucedió En la nueva Especie Humanamente Pablo Estaba aquí En la tierra Pero en la nueva Criatura La nueva Especie Que Dios Crió La nueva Especie Que desarrolla Los sentidos Espirituales Tienen La capacidad Tiene Oígame bien La garantía De poder Visualizar Lo que hay En gloria Por la fe Si la nueva Especie No desarrolla No desarrolla El sentido De la fe Entonces Nunca va a haber Esa gloria Si la nueva Especie No desarrolla El sentido De la fe Yo creo Que no está Esperando nada Yo no creo Que esté esperando Algo Ay Dios Aquí llegó Los chilos Si la nueva Especie No desarrolla El sentido De la fe Entonces No visualiza Entonces No espera Nada Entonces No hay Promesas No hay Cielo No hay Gloria No hay Dios No hay Nada Si la nueva Especie No desarrolla Esos sentidos Espirituales ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque Dios Si creó Una nueva Criatura Tiene que tener Sentidos Para poder Desarrollarse Y la Biblia Dice Segunda de Corintios 5.19 Si alguno Ya está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son hechas Completamente Nuevas Todo es nuevo Cambió Completamente El ambiente De vida Que vivíamos Cambió La visión Cambiaron Los sueños Cambió La estancia También Porque ahora La nueva Especie Tiene una Visión De eternidad Tiene una Visión Puesta En el Reino De los Cielos Y Tiene Que Desarrollar Esos Sentidos Espirituales Para Visualizar Lo que Le espera Como Iglesia De Cristo Óigame Que el Reino De los Cielos No sea Una Sorpresa Que Llega Sin entender Ni saber Que está Pasando Sino Todo lo Contrario Estar Bien Informados Leer La Biblia Entender Que hay Una Ciudad Celestial Que Dios Está Preparando Para Su Iglesia Llamada La Nueva Jerusalén Que le Pertenece A la Nueva Especie Que Él Está Criando Por Medio De Su Palabra Viva Y De Poder Bendito Sea Su Nom Si En Los Designios De Cristo El Haber Pagado El Precio Con Su Sangre Derramada Dice El Apóstol Ya Nos Resucitó Ya Nos Sentó En Los Cielos Con Él Allí Es Nuestro Sitio Y Como Tales Debemos Debemos De Sentir Así Debe De Ser Hermano Usted Tiene Que Comenzar A Sentirlo Tiene Que Desarrollar Los Sentidos Espirituales De La Nueva Criatura No Mantenerla Aislada Usted Tiene Usted Cuando Creyó En Cristo Cuando Se Bautizó Cuando Fue Invocado Su Nombre Sobre Su Vida Comenzó Una Nueva Especie Una Nueva Especie Que El Apóstol Dice Que Es Una Nueva Criatura Dice Efesios 4 Que Es Criada Conforme A Dios Tiene Las Cualidades De Dios Tiene Los Pensamientos De Dios Tiene También Estabilizada La Ciudad A La Que Pertenece Es Criada Conforme A Dios Y Si Es Criada Conforme A Dios Quiere Decir Que Tiene Alcances Eternos Lo Que Dios Está Criando En Nos Si Esa Nueva Especie Dios La Está Criando Está Precisamente También Desarrollando Los Sentidos Espirituales Para Que Pueda Visualizar Escúcheme Bien En Esta Tarde Preciosa Efesios 4 24 Para Que Aprenda A Visualizar Lo Que Está Pasando En El Aura Espiritual Donde Usted Se Desarrolla Con La Palabra De Dios Que Allí Comience A Verse Realmente Ese Nuevo Esa Nueva Criación Esa Nueva Criatura Que Ha Sido Criada Conforme A Dios Si Es Criada Conforme A Dios Quiere Decir Que Tiene Alcances Eternos Quiere Decir Entonces Que Estamos Alcanzando Las Cosas Eternas Por Medio De Esa Nueva Especie Que Dios Está Criando En Cada Uno De Nosotros Por Eso Tenemos Que Desarrollar Esos Sentidos Espirituales De La Nueva Especie Que Dios Está Criando Que Aprenda A Visualizar Que Aprenda A Soñar Que Aprenda A Ver Lo Que Le Espera En El Reino De Los Cielos Esa Nueva Especie Donde Vive Y De Donde Es Eso Es Lo No Vive En El Ambiente De La Tierra Porque No Es De La Tierra Aquí Notamos Que Como Extranjeros Y Advenedizos Sobre La Tierra No Es El Lugar Que Le Pertenece A Esa Nueva Criatura Por Eso Es Que El Apóstol Dice Si Habéis Resucitado Con Cristo Buscad Las Cosas De Arriba No Las De La Tierra Porque Muertos Sois Y Vuestra Vida Está Escondida Con Cristo En Dios Y Eso Es Algo Que Mucha Iglesia No Ha Descubierto Que Ya No Tiene Nada Que Ver Con La Tierra Como Pudiéramos Hacerle Para Poder Hacer Entender Que Ya No Es El Lugar De La Iglesia La Tierra Esta Tierra No Es El Lugar De La Iglesia Para La Nueva Especie Dios No Planeó Aquí No 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 Hay Nada Que Hacer Aquí Dios Le dio Sentidos Espirituales A La Nueva Especie Para Que Aprenda Visualizar La Nueva Jerusalén Así Que Desde El Momento En Que Creímos Jesús Vivimos En Los Cielos Ya No Vivimos En El Ambiente De La Tierra Ya Nuestra Vista Ya Nuestra Visión Está En La Nueva Jerusalén Por Eso Hay Que Entender Que Esa Ciudad Es La Ciudad Que Le Pertenece A La Iglesia Decíamos No Hay Arrogancia Estamos Diciendo Realmente Lo Que Dios Nos Prometió Esta Convicción Aún Se Hace Más Fuerte Cuando Oímos De Cristo Cuando Dice Yo Les He Dado Tu Palabra Y El Mundo Los Aborreció Juan 17 14 Yo Les He Dado Tu Palabra Y El Mundo Los Aborreció Porque No Son Del Mundo Fíjese Bien Lo Que Dice El Señor Porque No Son Del Mundo Así Dijo El Señor Jesucristo Como Tampoco Yo Soy Del Mundo En Otras Palabras Más Sencillas Dios No Planeó Vivir Eternamente Sobre La Tierra No Dios No Planeó Que Este Mundo Sería El Hogar Eterno Para La Iglesia No No Es Posible Haber Aceptado Ser De Cristo Y Ser Del Mundo No Somos Del Mundo El El Haber Aceptado A Cristo Eso Quiere Decir Que Somos De Cristo Y Nos Convierte Desde Ese Momento En Seres Que Pertenecen Al Cielo En Seres Celestiales No Se Mire Yo Ser Celestial Pues De Donde No Usted Es Un Ser Celestial Por La Nueva Especie Que Dios Está Criando No Por El Cuero Sino Por Lo Que Está Sucediendo En El Palabra Espiritual Ay Dios Quisiera Poder Expresarme De Una Manera Que Poderme Dar Entender Mejor Para Decirle Lo Que Quiero Decirles Que Desde El Día En Que Creímos En Cristo Nos Convertimos En Seres Celestiales Ellos Dijo El Señor 17 14 Yo Les He De Tu Palabra Y El Mundo Los Abreció Porque No Son Del Mundo No Somos De Aquí Esta Tierra No Es De Nosotros Esta Tierra Está Destinada Dice El Apóstol Pedro A Desaparecer No Es El Lugar Seguro Para La Iglesia De Cristo Oígame Dios Fue Muy Inteligente Y Fue Muy Sabio Él No Dijo La Tierra Se La Voy A Para Que Vivan Eternamente No Él Nos Ofreció Algo Mucho Mejor Que Eso Él Quiso Ponernos Por Arriba Él Quiso Darnos Algo Mejor Algo Eterno Algo Verdadero Algo Que Vale La Pena Para Luchar Por Él Si Dios No Nos Hubiera Hecho Esta Promesa Yo Yo Que No Le Servir Como Le Queremos Servir Con Todo Nuestro Corazón Pero Gracias A Esas Promesas Gloriosas Que Él Nos Dio Seguimos Hacia Adelante Hasta Que Cristo Venga Y No Va Haber Nada Que Nos Detenga Porque Nos Pertenece A Cada Uno De Nosotros Pertenecemos Al Cielo Estamos Luchando Por Conservar Eso Por Conservar Nuestra Posición En El Reino De Los Cielos Va A Luchar Con Más Fuerzas De Ahora Adelante Por Mantenerse Por Mantener Esa Posición Que Nada Lo Saque Del Ambiente Espiritual Que Lo Rodea Que No Haga Nada Que Nos Mueva De Servir A Cristo Con Todo Nuestro Corazón Yo Le Digo Algo Muy Importante Le Conviene Porque Está Asegurada Su Alma Le Conviene Porque Con Cristo Tenemos Garantía De Que Él Va A Darnos Ese Lugar Que Él Nos Prometió Yo Lo Creo Con Todo Mi Corazón En Esta Tarde Preciosa Y Creo Que Como Seres Espirituales Nuestra Visión Se Ha Extendido A Las Cosas De Arriba Y No A Las De La Tierra Que Esa Visión Se Extienda Hacia Las Cosas De Arriba Allí Solamente Aquí Solamente Estamos Como Peregrinos Vamos De Pasada Vamos De Pasadita El Apóstol Pedro Decía En Primera De Pedro 11 Os Ruego Hermanos Que Como A Extranjeros Y A Peregrinos Que Se Obstengan De Los Deseos Carnales Que Batallan Contra El Alma Aquel Que Ha Creído En Cristo Entiende Que Hay Una Guerra Que Hay Una Lucha Con La Tiene Que Lidiar Todos Los Días De Su Vida Y Es Precisamente La De Pelear Contra Los Deseos Carnales Que Batallan Contra El Alma Para Poder Heredar El Reino De Los Cielos Que Él Le Ha Prometido A Su Iglesia Vale La Pena Lo Que Dios Nos Pida Con Tal De Mantener Nos Con Tal De Conservarnos Con Tal De Pelear La Posición Que Nos Ha Dado Él Ya Nos Dio Ese Lugar Ahora Lo Único Que Resta Es Mantenernos Creyéndole A Él Y Que Nada Nos Mueva De Lo Que Él Nos Ha Ofrecido Por Eso Es Importante Que Esto Que Estamos Oyendo Es Algo Eterno Que Dios Nos Ha Ofrecido No Es Una Fantasía Pablo Dice Si En Esta Vida Solamente Esperamos En Cristo Los Más Miserables Somos De Todos Los Hombres Primera De Corintios 15 19 En Otras Palabras Si Solamente Estamos Creyendo En Un Reino Terrenal Que Que Ya Se Ha Hecho Muy De Moda En Este Tiempo Y Pídele A Dios Y Te Van A Aparecer 20 Mil Dólares Milagros Tan Raros Que Solamente Esperan Para La Vida Presente Y El Reino De Los Cielos Que Y Que Pasa Con El Reino De Los Cielos Que Pasa Con Las Cosas Eternas Porque Solamente Queremos Esperar En Las Cosas De La Tierra Porque Si El Apóstol Está Diciendo Si Solamente Esperamos Bendiciones Para Vivir Bien Sobre La Tierra Que Yo Creo También Esas Bendiciones Pero Si Solamente Es La Palabra Clave No Hay Que Creer En Las Cosas Eternas El Apóstol Pablo También Decía Primera En Filipenses 3 20 Perdón Más Nuestra Vivienda Es En Los Cielos De Donde También Esperamos Al Salvador Al Nuestro Señor Jesucristo El Cual Transformará El Cuerpo De Nuestra Bajeza Para Ser Semejantes Al Cuerpo De Su Gloria Imagínense Que Proceso Tan Glorioso La Nueva Criatura Que Está Criando Dios En Nosotros Por La Palabra De Dios Va A Hacer Que Se Transforme Semejante Nuestro Señor Jesucristo Para Estar A La Par Con Él Eternamente Que Glorioso Es Esto Para Que Nuestra Vivienda En Los Cielos Sea Realidad El Cuerpo Debe De Vivir En La Bajeza La Transformación Se Hará Del Cuerpo De Bajeza Para Ser Semejante Al Cuerpo De Su Glor El Cuerpo De Bajeza Es El Que Tenemos Que Tener Siempre Rendido A Los Pies De Cristo Y En Esta Tarde Preciosa Yo Quiero Que Le Pidamos A Dios Que Nos Ayude Que Nos Mantenga Para Poder Estar Esperando Con Paciencia El Tiempo De Nuestra Transformación Está Próximo A Llegar Ese Momento Piense Por Un Momento Cómo Va Acontecer Esa Transformación En Nuestras Vidas Imagínese Salir Del Cuerpo De Bajeza Al Cuerpo De Gloria Del Cuerpo De Muerte Al Cuerpo Donde Vamos A Vivir Eternamente Con Jesús Semejante A Él En Gloria El Apóstol Juan Decía Ahora Somos Hijos De Dios Primera de Juan 3 2 Pero Aún No Se Ha Manifestado Lo Que Hemos De Ser Estamos Todavía Sobre La Tierra Pero Aún No Se Hemos De Ser Pero Sabemos Que Cuando Él Apareciere Seremos Semejantes A Él Ahí Está El Cuerpo Que Va A Ser Transformado Semejante Al Cuerpo De Su Gloria Gloria al Señor Yo Espero Con Paciencia Ese Momento Yo No Si Usted Póngase De Pie Pero Vamos A Decirle A Dios Yo Espero Con Paciencia Ese Momento El Tiempo De La Transformación Para Ser Semejante Al Cuerpo De Gloria De Cristo Gloria Al Señor Si Desea Pasar Aquí Este Altar Y Decirle Señor Yo Espero Con Paciencia Ese Momento Yo Espero Con Paciencia El Tiempo En Que Sea Transformado Para Ser Semejante Señor A Ti En Gloria Dios Desea Que Tengamos Esta Clase De Convicción Esta Clase De Fe Para Alcanzar Las Cosas Eternas Las Cosas Eternas No Se Pueden Comparar Con Las Cosas Temporales Vamos A Pedirle A Dios En Esta Tarde Señor Danos Una Visión De Eternidad Una Visión Para Alcanzar Las Cosas Del Reino De Los Cielos Si Desea Que Dios Haga Algo Con Su Vida En Esta Tarde Pase De Aquí A Este Altar Venga Aquí Ríndase A Los Pies De Cristo Dígale Dios Dame Una Visión De Eternidad A Lo Mejor No Tengo Esa Visión De Eternidad Que Necesito Para Poder Estar Preparado Para Ese Tiempo Señor En Que Aparezcas En Las Nubes De Glorias Pero Dios En Esta Tarde Va A Ser Un Cambio Radical En Su Vida Dios Le Va A Ayudar Y Le Va A Dar Esa Visión Que En Nombre De Cristo En El Nombre De Cristo Pásenle Para Acá Véngase Para Acá Véngase Para Acá Y Dígale Dios Dame Esa Visión Desarrolla Los Sentidos Espirituales En Esta Nueva Criatura En Esta Nueva Especie Que Estás Criando En Mi Vida En El Nombre De Jesús Pídale A Dios Que Desarrolle Los Sentidos Espirituales En Su Vida Dígaselo Con Todo Su Corazón En Esta Tarde Preciosa En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Ríndase A Los Pies De Cristo En Esta Tarde Preciosa Todavía Hay Espacio Todavía Hay Lugar Pásenle Para En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Haz La Obra Señor En Cada Una De Estas Vidas En Cada Una De Mis Herman Que Que Han Pasado Aquí A Este Altar Señor Glorifícate En Sus Vidas Glorifícate En Esta Tarde Preciosa Dígaselo A Dios En El Nombre De Jesús Llénalo Dios Glorifícate Señor Glorifícate Dios Desarrolla Los Sentidos Espirituales En Mi Vida En Esta Tarde Preciosa En El Nombre De Cristo En El Nombre De Cristo Señor Ayúdanos A Creer Que Tienes Algo Grande Para Nos Dos Que Nos Llamaste Señor Para Estar En Las Alturas Que Nos Llamaste Para El Reino De Los Cielos Que Nos Ha Llamado Para Habitar Los Lugares Celestiales Aleluia 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 Gloria a Dios Así es Señor Nos ha Llamado Para Vivir En Lugares Celestiales Nos ha Llamado Para Un Reino Eterno Desarrolla Señor Y Establece Ese Reino Sobre Las Vidas Sobre Los Corazones En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo En El Nombre De Cristo En El Nombre De Cristo En El Nombre Nombre De Cristo Glorificate Señor En Esta Tarde Preciosa Glorificate Dios Establece Ese Reino Dios Sobre Las Vidas Sobre Los Corazones En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Adore A Dios Ahí Donde Santo Todo Su Corazón Pídale A Dios Que Le Desarrolle Los Sentidos Espirituales Señor Desarrolla Desarrolla Danos Visión De Eternidad En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo En El Nombre De Cristo Aleluya Aleluya Adore a Dios Adore a Dios Ahí donde está Toma mi vida Rinda su vida Y su corazón Ante su presencia En esta tarde Y hazle Toma mi vida En Tus Manos Gloria A tu Nombre Jesús Ya Se A mi Lo Que Tú Quieras Todo De Aquí Estoy Aleluya Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Jesús Gloria Gloria A Dios Dios Bendiga Cada Uno De Ustedes Dios Bendiga Sus Corazones Que Grandes Bendiciones Derrame Dios Sobre Cada Uno De Ustedes Y Que La Palabra De Dios Sea Siempre La Instrucción La Guía Lo Más Importante Oremos Por Algunas Familias Que No Pudieron Venir Al Servicio Por Algunas Situaciones Que A veces Sucede Que Dios Bendiga A Cada Uno De Los Hermanos Que No Pudieron Venir Al Servicio En Este Día Gloria a Dios Antes De Retirarme Quiero También Decirle Que Vamos A Estar En Esta Tarde En La Ciudad De San Bernardino A 5 De La Tarde Para Un Servicio También Glorioso Por Allá Por Aquellos Lugares Espero Que Si Tiene Y Puede Y Bienvenido Para Para Este Servicio A 5 De La Tarde En La Ciudad De San Bernardino Les Esperamos A Cada Uno De Aquellos Que Quizás Nos Están Viendo A Través De Internet Dios Les Bendiga Y Allí Vamos A Estar Presentes En Esta Tarde A 5 De La Tarde Si Pueden Ir Está Muy Bien Amén Amén ¿A dónde Voy? Ok Para Mexicali Pero Usted Lleva Palabras De Consolación Vamos A Orar Por Por Esta Situación Por Una Hermana Soy O De Su Esposa Vamos A Orar También Enferma Del Corazón Vamos A Pedirle Dios